¡Suscríbete! Son muchas horas Para que si conseguimos No hacemos muy duro Tenemos nuestra llano-montaña Montaña llano Algún cambio de ritmo Lo que conlleva el parque Lo que conlleva el parque Calentamos 8 minutos Luego utilizamos Un llano muy cómodo Para subir un poquito pulsaciones Hasta una intensidad moderada Suave Vamos con un ritmo libre Todavía ritmo libre Luego con otra Cortañita Que vamos a intentar hacer suave Esperemos un poquito La intensidad Luego decidamos la montaña Montaña llano También manteniendo Una intensidad moderada Y un poquito alta No mucho, siempre evitando La intensidad muy alta Para terminar una subida En la que cada uno En la que cada uno se va a elegir Va a decidir Cuánta resistencia Poner a su bicicleta Y hasta dónde llevar Sus pulsaciones ¿Vale? Lo que vaya sucediendo La sesión Yo he intentado que no sea dura la sesión Intentado que no sea dura Y ahora es Aguantar Lo que sea Lo importante es tratar mucho Lo importante Y si acaba Seguro que hay que extraer ¿Estáis cansados o estéis con mucha gana? ¿Cómo estáis? A tope, claro, así. Vamos a ir llevando un ritmo libre, ¿eh? Pero vamos a ir aumentando un poquito las alergias. ¿Vale? Nos empezamos preparando para el esfuerzo. Esto lo conseguimos con ritmo. No con una velocidad muy alta, pero una valencia viva, alegre. Que nos vaya pidiendo aumentar la intensidad del esfuerzo. La sensación del esfuerzo todavía suave, todavía baja. Más o menos, 65%. Más o menos. Sin prisa, ¿eh? Sin prisa. Cuando ya lleves una cadencia un poquito viva, y ya vayas necesitando subir resistencia para subir un poquito puntaciones, Entonces, si vamos intentando, buscamos el ritmo de pedalada en la música. El ritmo de pedalada en la música. Por si te sirve de ayuda, yo siempre intento llevar el ritmo. Siento lo intento. Para que puedas comparar. Sequear en cualquier momento. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! También está permitido, ¿eh? ¡Oh, oh! 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 Bueno, chicas, chicos, vamos a ir haciendo a un pequeño running. Para las típicas, así que muy suavemente, muy suavemente. Muy suave. Manténlo. Brazos relajados, ojos relajados. Eso es. Busca relajación y comodidad en la bicicleta. No hay grita, ¿eh? No hay grita. Tres, dos, uno, cuatro. Vete,che al mano. Vete, bien suave. También buscando relajar el hermano. Y intenta llevar también la respiración suavemente. Dirigida, controlada. Suave. Tres. Dos. Suave, 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 despacito. Recuerda, solamente intensidad moderada de esfuerzo, solamente. Escuchamos un poquito el ritmo de la música. Y una vez que seguimos la música, intentamos transmitir el ritmo a las piernas. Como dirás, si tienes pulsómetro, más o menos 75%. Si estás acostumbrado a trabajar con pulsómetro, trabaja alrededor del 65%. Suavemente, visual, el ritmo ha aumentado un poquito. Esto llama, esto llama a las ganas de pedalear, a las ganas de aumentar la intensidad. Manos en dos, vuelve normal. Arriba, suave. Eso es, el ritmo aumenta un poquito, claro que sí. Bien, chicas, bien, chicos. Esto va bien. Esto va bien. Tres, dos, uno. Suave, suave, suave. Mantengo las ganas de dos. Tres, dos, uno. ¡Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Gracias.